Hola chicas, y chicos, ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar, Vomitos en niños Remedios Caseros. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. O mejor es consultar al pediatra para salir de dudas y garantizar el bienestar del pequeños. El Vomitos, conocido médicamente como hemesis y informalmente como vomitar, es un mecanismo de defensa biológica. Se trata de una actividad refleja, lo que se refiere a la expulsión por vía oral forzada del contenido del estómago. La función real de Vomitos es eliminar sustancias tóxicas o dañinas del cuerpo después de la ingestión. Sin embargo, el Vomito es de origen multifactorial y puede ser causada por varias razones. Las arcadas son la contracción sostenida del pecho y los músculos abdominales que acompaña antes o durante el Vomito, causas comunes de vómitos, la intoxicación alimentaria, gastroenteritis, correr demasiado rápido en un paseo, cirugía, ciertos medicamentos, lugares asquerosos, olores nauseabundos, remedios caseros para los vómitos, remedio 1 Caliente 2 cardamomos en una sartén seco. Añadir una cucharada de miel y tomar con frecuencia. Remedio 2 Trátete de menta para obtener alivio de los vómitos. Añadir las hojas de menta en agua hirviendo. Colar las hojas y servir el té. Remedio 3 El jugo de limón es un tratamiento casero eficaz para los vómitos. Haga una mezcla de agua, 1 cucharadita de jugo de limón, 1 barra 2 cucharadita de azúcar y una pizca de bicarbonato de sodio. Mezclar bien todos estos ingredientes y beber. Esto le dará de inmediato alivio de los vómitos. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este vídeo con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día cuídense.